Jesús Club Ballet, la aboracha esta noche, sale super duele, hoy lo guardamos como salsa, hoy en la libertad, sube, como dice la aboracha esta noche, hoy en la libertad, sube, como dice la aboracha esta noche, hoy en la libertad, sube, como dice la aboracha esta noche, hoy en la libertad, sube, como dice la aboracha esta noche, hoy en la libertad, sube, como dice la aboracha esta noche, hoy en la libertad, sube, como dice la aboracha esta noche, hoy en la libertad, sube, como dice la aboracha esta noche, hoy en la libertad, sube, como dice la aboracha esta noche, hoy en la libertad, sube, como dice la aboracha esta noche, hoy en la libertad, sube, como dice la aboracha esta noche, hoy en la libertad, sube, como dice la aboracha esta noche, sal, 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 sal ¡Gracias!